La Biblia La Biblia La Biblia Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de un libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Quisiera contarte Una vez más y soñarte Quisiera contarte Quisiera contarte Para mi amor Quisiera contarte Quisiera contarte Quisiera contarte Gracias.